Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Abogado de Pascasio N acusa a Vanessa Bauche de orquestar la denuncia. El abogado de Pascasio N decidió no quedarse callado con el fin de revelar que cree que Vanessa Bauche está detrás de la denuncia de Sarah Nichols. El abogado José Luis Enrique Pascasio brindó una entrevista vía Zoom al programa Ventaneando. En dicho medio, el abogado reveló los posibles motivos que llevaron a Sarah Nichols a denunciar a Pascasio N por un presunto abuso. Durante la entrevista, el abogado señaló que la artista que protagonizó la cinta Amores Perros, Vanessa Bauche, está detrás del acto que llevó a la aprehensión de López. Sobre el tema, expresó, En el año 2020, en un proyecto de Netflix participaba el hoy imputado y participó una señora Vanessa Bauche, y la persona que hoy se dice víctima de un delito de abuso, a raíz de alguna diferencia en la cuestión del trabajo entre Vanessa Bauche y el hoy imputado, es que Vanessa inicia una contundente campaña de inventos en contra del hoy imputado Jorge N. Esto no prospera. Sin embargo, como ya no son contratadas tanto ella como la hoy víctima, es que en el año 2021, es decir, un año después, se inicia una investigación. El defensor aseguró que llevará a la próxima audiencia un pericial de criminalística, un dictamen ginecológico y varios testigos. Además, reveló que Pascasio y Sara tuvieron una relación sentimental, misma que terminó en la demanda que la actriz interpuso en su contra. La hoy víctima y el imputado mantuvieron una relación de noviazgo. Les voy a presentar todas las comunicaciones escritas que existen antes y después de la supuesta violencia y abuso. Para que ustedes aprecien que una persona humillada en las condiciones en que se está armando todo este circo, no puede una mujer dirigirse con cariño, con amor, con agradecimiento, media hora después de ocurrido un evento de esa naturaleza. El abogado confesó que Vanessa Bauche recibió una llamada de atención por no aprenderse sus diálogos en Guerra de Vecinos, lo que desató un supuesto rencor por el actor. La señora de apellido Bauche se sintió muy ofendida por Pascasio en virtud de que no fue contratada en capítulos posteriores y tampoco Sara Nichols. Mencionó el abogado como el motivo el cual provocó el enojo de Vanessa contra Pascasio. Cuando dicha situación se hace pública, la señora le toma un odio y le dice que le va a destruir la vida. Ese es el verdadero móvil. Para entonces, en ese momento la relación de noviazgo fue buena entre ellos, pero cuando ya no contrataron a la víctima, es cuando viene Vanessa la convence para presentar un año después un montaje como el que están haciendo. Prosiguió el abogado. Finalmente, el defensor reveló que su cliente se encuentra muy delicado de salud. He platicado con él, me ha dado argumentos y pruebas correspondientes, está sorprendido, consternado, deprimido por lo que está pasando. Naturalmente le afecta a su carrera y a su persona. Concluyó el abogado. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.